Bueno mis correlones, les cuento que he estado haciendo varias pruebas de rendimiento en el circuito de Seabring a bordo del Audi LMS, que me parece que es el coche más veloz sin duda para este circuito, al menos con mi configuración de tuneo. Sin embargo, la gestión de los neumáticos me sigue pareciendo pobre y bueno, estoy consiguiendo en este momento un muy buen resultado, como puedes apreciar en la tabla, estoy terminando la carrera 13 vueltas, más de 30 minutos de contienda, estoy cerrando con el compuesto intermedio en la segunda posición, le saqué una ventaja importante de más de 25 segundos a la tercera plaza y el líder no se me escapó por mucho, está a 3 segundos 900 por delante y también va a bordo de otro Audi. Los dos dominamos la carrera de principio a fin y estuvimos girando muy cerca uno del otro, sin embargo, pues no pude alcanzarlo como quise, así que no lo voy a poder ganar. Voy a repetir esta carrera a bordo del Subaru, que si ya viste en mi vídeo anterior, que te lo recomiendo, sin duda tiene una ventaja importante en la gestión de las gomas, así que lo vamos a volver a intentar y ya veremos el resultado. Aquí puedes ver en la tabla que escalé en 9 posiciones con el Audi, hice el mejor tiempo de todo el circuito, 2.12, 600, 2 milésimas, nada mal. Vamos a ver cómo nos va con el Subaru. Bueno, una de las ventajas principales que tiene el Subaru es que es un coche de tracción trasera. A diferencia de la mayoría de las otras opciones disponibles que son tracción delantera, este coche tiene un giro mucho más suave y eso permite una mejor gestión de las gomas porque hay menos fricción. El empuje, cuando viene en la parte de viene, de la parte posterior, ayuda muchísimo a tomar las curvas con muchísima suavidad y con un poco más de impulso. Sin embargo, estamos claros que los coches como el Link & Co., el Audi y los demás también tienen una excelente maniobrabilidad pero tienen muchísima fricción a la hora de tomar las curvas, sobre todo las curvas semirápidas, allí es donde consumen más goma porque van a velocidad. Entonces, esa es la mayor ventaja. Y aquí empiezan los empujones, los golpes. Mira nada más la cantidad de coches que quedaron ahí entrampados haciendo castillitos de arena por andar con los conflictos infantiles. Eso nos ha subido a la tercera posición de una vez, apenas en el inicio de la primera vuelta de las 13 pautadas en Cibre. Dime tú si eso no es normal. ¡Qué bárbaro! Y aquí vemos a otro Subaru que impactó al otro, lo saca fuera y a los Saudis que vienen aquí arrasando también, peleándose con todo el mundo. Y bueno, no les importa, evidentemente no les importa para nada las penalizaciones. Aquí esto se vuelve como una especie de contienda rara o una especie de lucha libre. ¡Qué lamentable! ¡Uy! Y ahí me hacen un push and run y me sacan fuera del circuito. ¡Qué sucio! ¡Qué lamentable! Pero bueno, no pasa nada. Yo los dejo ir. Estoy confiado de que mi estrategia va a funcionar. Como puedes apreciar ahí en la parte baja, en el diagrama. Ahí puedes apreciar que estoy usando el compuesto de neumáticos duro. Voy a sacar todo lo que pueda sacarle a estos neumáticos antes de entrar a boxes. Mi estrategia tentativa. Hacer una sola parada de pits. Una sola. ¡Uy! Ahí el compañero del Audi me quiso cerrar el espacio y me tuve que meter a las bravas. Y me ponen una penalización de 800 milésimas y luego me ponen otra de medio segundo. Una por fuera de pista y la otra por colisión. ¿Qué te parece? Creo que esta es la primera vez que recibo dos penalizaciones seguidas en simultáneo. ¡Qué barbaridad! Bueno, lo cierto es que caí a la onceava plaza y recuperé algo de ritmo. Tengo que tomármelo con mucha más calma. A frenar. A pegarme a mi trazada, a mi estrategia. Mira lo rápido que entra el Subaru allí en esa curva. Luego tengo que frenar fuerte. ¡Pum! Se fue de frente contra el muro el Audi. Se trompeó y tuve que poner el coche en transparente para no llevármelo de sombrero y que no fuera a interferir de esa manera en mi carrera. Bueno, señores, lo cierto es que estamos ya terminando la segunda vuelta de las 13 y por ahora el Subaru va muy bien. Bueno, ahora me estoy acercando a ese lote. Vamos a entrar en esta curva que es muy peligrosa, sobre todo por los que vienen detrás. ¡Uy! Cuidadito, cuidadito. Parece que me salvo. No viene nadie. ¡Uy! Cuidado con el Audi que se tambalea. Impactó al otro y casi me saca fuera también. ¡Uy! Recuperamos allí bastante el ritmo. PTX 80 que va adelante y que yo, bueno, tengo que ser más precavido. Y vemos allí que la mayoría de los pilotos les cuesta mucho tomar las curvas. Se les va largo el coche o si no ponen las gomas fuera del asfalto y de una manera tan sencilla se derrapan. Yo creo que es que tienen algún tipo de inconveniente en los ajustes de tuneo. Que por cierto, y recuerda que yo siempre comparto mis modificaciones en la descripción de los vídeos para que tú lo puedes copiar. Lo único es que tienes que poner en las unidades, en la configuración, tienes que poner la unidad imperial para que estemos en la misma página y los datos sean exactamente iguales. Así no te vayas a extraviar a la hora de hacer las modificaciones manualmente. Cuidadito que ahí me saco el audio de un solo tortazo, ¿no? Tuve que salirme, menos mal que me perdonaron. Así que bueno, regreso a la pelea. Entramos en el sector más veloz. Con muchas dificultades, ahí casi me salgo fuera del piano. Por cierto, en la salida de esa curva, cuando estés ya tomando el mayor impulso, que no te dé miedo tomar ese piano. Ese piano es muy ancho por una razón. Tómalo hasta el límite, eso sí, sin salirte por completo, para que no vayas a deslizarte cuando las gomas toquen la arena. Trata de mantenerte siempre en la textura, pues en el asfalto o en el concreto, para que el coche se mantenga dentro de la trazada. Pero que no te dé miedo irte a lo más alto de la curva para buscar espacio. Bueno, señores, ahora está hoy metido en la séptima plaza. Aquí el compañero del Audi, PTX, no se rinde. Así que tengo que tener cuidado. Uy, ahí rocé un poquito el muro de contención. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Esa curva se toma de esa manera. Hay que ir bien pegadito al borde interno para conseguir el mejor espacio en el Apex y salir con buena velocidad. Bueno, entramos ahora en el sector más veloz. Ya estoy en la sexta plaza, acercándome allí, aprovechando el rebufo a Yacix, 6823 a bordo del Audi, que también tiene una penalización de medio de segundo en su contra. El líder no se ha logrado escapar. Está a sólo 13 segundos. Cuidadito allí en la curva, compañero. Me meto bien. Ataco con algo de fuerza la curva, por no decir otra cosa, pero logro salir ileso de vuelta a la recta de las emociones. Pero el compañero Yacix no se quiere rendir, por supuesto. Mira el impulso que tiene el Audi. Lo que te venía diciendo anteriormente en el análisis, que es un coche que desarrolla buena velocidad final, pero el Subaru se defiende bastante bien y sobre todo con el tema de la atracción. Mira qué bonita curva, qué trazada tan efectiva. Y le estoy sacando sólo con ese giro. Le estoy sacando un segundo 100. ¿Qué te parece? Es una barbaridad el desempeño de esta belleza. Y bueno, ahora estamos cerrando la cuarta vuelta de las 13 y aquí veo en el mapa que hay varios pilotos que están entrando a boxes. Recuerda que los neumáticos intermedios en este circuito no soportan más de cuatro vueltas y media. Eso es una gran desventaja. Así que por eso te recomiendo iniciar y tratar de hacer toda la carrera con el compuesto de neumáticos duro. En dado caso, puedes hacer dos paradas. Si no vas a usar el Subaru, puedes hacer dos steam con el duro y cerrar con blandas o con intermedias. Eso depende de ti y de tu interpretación del circuito y de tu técnica de conducción, por supuesto. Recuerda que en algún punto de la carrera, cuando las cosas estén estáticas, tienes que tratar de suavizar el manejo para administrar mejor el neumático y así te puedas rendir bastante. Lo cierto es que ya estoy metido en la segunda posición. Estoy ya desarrollando más de la mitad de la quinta vuelta, sacándole una ventaja importante de 2 segundos 300 milésimas a BTX80. Los dos Audi vienen detrás, alejados. Y a medida que voy avanzando, pues les estoy dejando atrás. Y los neumáticos duros están resistiendo bastante bien. Hasta este punto, cuando llevamos cinco vueltas, están llegando a la mitad de su vida útil. En el Subaru, hay que tener algo adicional en cuenta, que es que al ser un coche de tracción trasera, el desgaste mayor, por supuesto, está en los neumáticos traseros. Donde tienes que vigilar sobre todo la telemetría, es precisamente el desgaste de los neumáticos posteriores, que son los que sufren más. La parte de adelante, al ser más ligera y que se ocupa solo de la dirección, es más suave. Es mucho más suave, así que va a haber menos descomposición. Cuidadito allí en el zigzajeo que me estoy acercando al líder rápidamente. VR7 Nano 74 está perdiendo muchísimo rendimiento y parece que me voy a meter en la cabeza para liderar el circuito. Y sí, señores, ahí va Nano 74 a meterse a boxes. Alargó todo lo que pudo, el compuesto intermedio. Lo hizo bien, me parece que fue inteligente, pero no le alcanza. Así que el Subaru, ahora sí, está dominando la carrera. Vamos a ver por cuánto. Tengo que tratar de mantener, como te vengo diciendo, mantener una fricción suave. Tengo que tratar de conducir rápido, efectivo, con pocos errores, para tratar de alargar este compuesto y luego volver a solicitar el juego de neumáticos duros y probablemente no parar más. Recuerda que la idea es hacer una sola parada en Seabring. Y eso solamente lo puedes lograr con este coche. Eso sí te voy adelantando. Y efectivamente, mis correlones, ya estoy terminando la séptima vuelta. Nada más y nada menos. Y hasta este punto me saltó la alarma de desgaste moderado. Me está costando mucho trabajo girar. Sufrí un poquito ya en el último tramo, pero ingreso a los pits tranquilos sin sudar y solicito mi nuevo juego de neumáticos para seguir avanzando. Y cuando estoy cerrando la novena vuelta de las 13, los líderes Yomisco y CCXARHY ingresan a boxes para cambiar el juego de llantas. Así que les voy a adelantar cuando queda muy poco. Para concluir, ahí los vemos. Están saliendo. Es un Lincoln Coe y creo que es un Mercedes. Bueno, señores, están quedando rezagados y yo los estoy superando por bastante. Así que voy a tener una ventaja considerable para el cierre. Y lo único que tengo que hacer es conducir sin errores hasta el final, suavemente, para no complicarme la existencia con la degradación. Y si todo sale bien, vamos a ganar en Cibrin. Y efectivamente, mis correlones, ya estoy en la última vuelta manteniendo una ventaja con la segunda posición de 10 segundos. ¡Qué barbaridad! Así que bueno, mis correlones, la estrategia ha rendido frutos. Así que te la recomiendo ampliamente. Y ya se está haciendo de noche. Así que estamos cerrando a buen tiempo, mis correlones. Dominio total desde el inicio de la carrera. Recuerda que siempre tienes que manejar una estrategia antes de ingresar a la carrera. Al menos tentativa. Hay muchas cosas que pueden cambiar sobre la marcha. Escalando 12 posiciones desde la alargada con el Subaru Libor. Con un tiempo de vuelta increíble de 2 minutos 13. 149 milésimas. ¡Epa! Recuerda que son 2 minutos 13. Con el compuesto duro. Así que mira nada más el desarrollo. ¡Ojito allí! Que ganamos Cibrin y se mantiene la racha.